¡Vamos ya! ¡Vamos todos! Junto a la Sierra de Nero, está el pueblo Cantelera, un pueblo con mucha alegría y de tradición tolera. ¡Eres un jardín de avidad, o tintera y cantaora! ¡Eres la perla más grande de Castilla Comunera! ¡Cantelera, candelera! ¡Qué casa más buena tienes! ¡Cantelera, candelera! ¡Más fuerte! ¡Tienes la planta mayor y a la entrada las palmeras! ¡Tienes la virgen de Castilla, que es una virgen muy buena! ¡Vamos con el oro! ¡Vamos con el oro! ¡Cantelera, candelera! ¡Los bailteros van tocando por las calles principales! ¡Cantelera, las gaitas y los tambores de las fiestas patronales! ¡Que se oiga la plaza! ¡Cantelera, candelera, candelera! ¡Cantelera, candelera! ¡Qué casa más buena tienes! ¡Cantelera, candelera! ¡Tienes la plaza mayor y a la entrada las palmeras! ¡Tienes la virgen de Castilla, que es una virgen muy buena! ¡Cantelera, candelera, candelera! ¡Viva la virgen de Castilla! ¡Viva la virgen de Castilla!